¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy volvemos a jugar a uno de los juegos más olvidados por todo el mundo, y es que hoy volvemos a WW2K Battlegrounds. Ese juego que salió entre 2K20 y 2K22, que dejaba a un lado la simulación para traer lo arcade al estilo All Stars. Así que hoy vamos a volver para ver si es o no tan malo como la gente dijo en su momento. Ya sabéis chicos que me dais una auténtica barbaridad si os suscribís al canal, activáis la campana y dejáis un fuerte like. Y lo que quiero que dejéis todos ahora mismo es un comentario con el siguiente videojuego que queréis en el canal. Y sin más chicos, ¡vamos allá! Yo soy Robert, ¡let's go! Vale chicos, ya estamos por aquí en el mítico 2K Battlegrounds. La verdad que no esperaba para nada subir un vídeo de este juego casi en 2025. Pero hoy, por alguna razón, me he levantado antojado de gameplays y digo, oye, vamos a recordar este juego. A ver si está mal o no, como lo tenemos en mente. Porque sinceramente chicos, creo que tenemos una opinión peor de lo que realmente es. Vamos a echar un vistazo al menú, tenemos aquí el modo de jugar, tenemos la tienda que creo que está cerrada. Tenemos aquí desafíos diarios, la creación de personaje, la creación de Battlegrounds, que creo que son las arenas, ¿no? Y luego la sección de superestrellas. Si recordamos chicos, aquí venían como figuritas, como si fueran las típicas figuras de W que ves en cualquier tienda. Ahí está con la cajita y todo. Y la verdad que el roster me parece súper completo. De hecho, no sé si llega a tener todos los DLCs, porque iban sacando como pases de temporada, diferentes paquetes. Lo que sí que recuerdo es que cada luchador tenía varios atuendos. ¿Por qué 2K te hace esto de tener, yo que sé, tres versiones de Big E, tres versiones diferentes de Baron Corbin, cambiando tatuajes, el pelo, todo? Te lo trae en este juego, en el maldito 2K Battlegrounds y no te lo trae en los actuales videojuegos. Sí que es verdad que hay algunos más básicos que únicamente le cambian, por ejemplo, en el caso de Alastair Black o de Ricochet, los colores del atuendo. Pero yo que sé, aquí, por ejemplo, Otis lleva camisetas de épocas diferentes. No costaría tanto. Mira, aquí Roddy Piper más de lo mismo. Mr. Magnet también lo tenemos con el trajecito. ¡Ojo, Eche! Yo que sé, pues curártelo un poco. Creo que es algo que no costaría nada en los actuales 2K y que la gente lo agradecería muchísimo. Así que, bueno, en este juego te ibas consiguiendo puntos por jugar, ¿vale? O, básicamente, dinero real. Llegabas aquí, te comprabas al luchador y luego te comprabas el atuendo que te diese la real gana, básicamente. Una vez recordado cómo funcionaba el sistema de conseguir nuevos luchadores, el tema de las figuritas y tal. Vamos a ver los modos de juego. Tenemos el modo campaña, que bueno, me lo pasé en su día. Tenemos el modo de torneo, el King of the Battlegrounds, que juraría que esto era online. Luego tenemos desafío de Battlegrounds, exhibición de mujeres y exhibición de hombres, que nunca entendí porque estaba separado, pero bueno. Luego, en cuanto a estipulaciones, tenemos uno contra uno, un tornado tag team, un steel cage, uno contra uno y dos contra dos. Fatal 4-Way, triple amenaza, Goblet Match, Royal Rumble, que lo recuerdo no sé por qué, bastante difícil. Y luego un tag team clásico por relevos. Para empezar, vamos a meternos dentro de la steel cage. No sé por qué, pero tengo recuerdo de que era divertido. La verdad que tengo que poner mal ya con los controles. Ahora mismo, la verdad que no los tengo en mente, chicos. Y aquí en el hijo, buenísima pregunta, ¿a quién se me antoja? Mira a mi pana Lester Black. Pues no sería mala opción a Lester Black, pero bueno, voy a echarle un vistazo y decidimos, chicos. A Lester Black va a estar en el combate, pero va a estar de oponente porque voy a elegir a la bestia encarnada Brock Lesnar. No me gustaría ser a Lester Black, eh, encerrado en la jaula de acero con el tetón. Espero acordarme de manera decente del tema de los controles, porque si no, la verdad que va a ser un auténtico desastre. Van a ser una risa, la verdad. Eran controles muy diferentes a lo que estamos acostumbrados. Así que fácil, fácil, creo que no me va a resultar, eh, chicos. Y fijaos cómo eran las entradas, eh. Aparecían dentro de una caja de madera súper random. Bueno, Lester Black, me sabe muy mal. ¿Qué coño es esto de los billetes? A ver, no me hagas el tutorial que llevo años sin entrar. Pero bueno, venga, va, te lo voy a agradecer. Mantenemos el E1 para escalar, mantenemos triángulo para escaparnos. Y lo de la jaula electrificada es verdad. Esto estaba bastante guapo. Es que no sé por qué, lo recuerdo, lo recuerdo divertido este modo. Bueno, vaya comienzo, vaya comienzo lamentable. El tema de los billetes, no me acuerdo muy bien qué significaba eso. ¿En serio me gana Lester Black? Vete a tomar por culo. No recuerdo muy bien qué significaba el asunto de los billetes. Oye, me está dando una turra que no las estoy viendo ni venir. Ya os he avisado, eh. A ver, chaval, una cosa es que lleve tiempo sin jugar y que me cuesta un poco al principio. Pero ponerte aquí a burlarte en mi maldita cara me parece un tanto excesivo, ¿no? A Lester Black. Ahí está, le damos un poquito de caña, lo cargamos con nada. Hostia, un German Suplex a mí, al rey del Suplex, tío. Bueno, esto está siendo un desastre, amigos míos, eh. Esto está siendo lamentable. ¿Por qué va tan rápida su barra? Luego estaban los potenciadores. Me estoy fijando ahí. Ahora, hostia. Vamos para arriba, vamos a ver si mantenemos aquí. Déjame Lester Black. Déjame, déjame, por Dios. Quita, hombre, pesado. Déjame, no me lo puedo creer. Soy un desgraciado. Bien, bueno, 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 bueno. Nos quedamos allá, chicharraus, pero pillamos la billetada, Lester Black. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, compañero? Vente para aquí, que te voy a dar pal pelo. No, mierda. Pero está entretenido, sinceramente. Estamos manqueando mucho, como es lógico, pero está divertido para, pues, lo que es este juego, ¿no? Echarte un par de combatitos y poca cosa más. Lester Black, por favor, déjame coger un poquito de billetes directamente desde Arabia Mania. Lo que pasa es que no me acuerdo cómo bajar. Y la cosa es, pues, no tener que bajar de manera forzada porque me achicharro. El asunto de los billetes, no recuerdo para qué es. No sé si no puedes escapar hasta que no tienes toda la billetera cargada. ¡Un momento! Oye, pero déjame pillar esos 50 dólares que se te han caído, tío. Vale, vale, vale. No te puedes escapar de la jaula hasta que no tienes toda la barra cargada. Pues, pues, estamos apañados, ¿eh? Espérate, 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 que se me va mi compañero. Me he equivocado, ¿no? No, no me he equivocado. Venga, chaval, que te vas a ir para abajo. Creo que tengo el remate. ¿Puede ser? Exacto. Bueno, no sé si el remate, momento personal. No sé si aquí estaba separado también. No me acuerdo, la verdad. Pero lo que tenemos que pillar es un poquito de cash. Vamos a darle otro golpe al Esther Black. Hay unos buenos puñetazos de la bestia, ¿no? No hay puñetazos. Me lo está bloqueando todo, macho. Vale, cuidado. Cuidado, porque a la que yo agarre esto, el tío se va a intentar escapar. Que se piensa que soy nuevo. A ver, a Esther Black, que te he dicho que no. Uy, 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 uy. Qué rápido sube mi barra, ¿eh? Qué rápido sube mi barra. Estoy a nada, estoy a unos pocos billetitos de cargar. La barra estaría bien, ¿no? Regresar con una victoria, digo yo. Así que con tu permiso al Esther Black, voy a pillar este saco de billetardos y me voy a ir. Era mantener cuadrado, era mantener triángulo, creo, ¿eh? Hemos ganado, hemos ganado. Ja, ja, grande, tío. Oye, pues el primer combatito, ¿qué quieres que te diga? Me lo he pasado bien. Encima remontada épica, porque hemos empezado lamentable hasta que me he acordado un poquito los controles. Al Esther Black se estaba farmeando una cantidad de billetes brutales. Pero bueno, luego el tetón ha remontado, como Dios manda. Vamos a echar otra lucha. Venga, hemos hecho un combate mano a mano. Vamos ahora a hacer una triple amenaza. Vamos a darle un poquito más de dificultad. A ver qué tal es, lo recuerdo súper caótico. Y lo que también recuerdo, chicos, cómo miro las superestrellas creadas aquí. Fíjate, la leyenda, mi pana Toldo. ¿Por qué tengo a Toldo creado en el 2K Battlegrounds? Muchos todavía no estaríais en este canal, porque era pues en 2020. Pero participamos en un torneo de creadores de contenido, un torneo que se hizo a nivel mundial. En representación de, pues básicamente, la comunidad de habla hispana. Lo comentaron, creo que Samoa Joe y Jerry Lowler. Y Samoa Joe pronunció el nombre de Toldo. O sea, Samoa Joe ha sabido en algún momento de su vida la existencia de un calvo con heridas de guerras y un bigote bastante característico. Voy a elegir a Toldo, hostia. ¿Por qué no? Y tú, calvo, también te vas para adentro y me falta el tercer calvo. ¿Quién será, compañeros? Bueno, yo creo que no había dudas, ¿eh? Si alguno de vosotros dudaba, le invito a marcharse, porque no es un fiel seguidor de este canal. Ahí cae la caja y de ella sale el mejor, el putísimo Toldo. ¡Qué carisma tiene el tío! Bueno, el resto de las entradas me dan bastante igual, Toldo que es un tío inteligente. Y no me hagas tutoriales, por favor. ¡Oye, oye, oye! ¡Que vienen los dos a por mí! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es este tipo de alianzas contra el rey de los calvos? No, no, que vienen a por mí. Bueno, no pasa nada. Un momentito, ¿cómo se sacaban objetos? Con la X. Vente para aquí, chaval. ¿Esto es una lápida? ¿Esto es una lápida, efectivamente? No contaba yo con una lápida aquí debajo del ring. Lo que no estoy entendiendo es por qué van contra mí, chicos. O sea, yo qué sé. ¿Tienen envidia porque dentro de lo que viene siendo el círculo de los calvos soy el mejor? Pues, yo qué sé, puede ser. Pero me parece un tanto excesivo esto, ¿no? Ahora que estoy pensando... ¡Oh, oh, oh! Y no me acordaba yo de esto. ¿Cómo lo agarro? Vente para aquí. ¡El martillo de juguetes! Esto es la polla, tío. De verdad, os lo he avisado al principio. Creo que tenemos una imagen de este juego. Peor de la que realmente es, ¿eh? Me lo estoy pasando bien, chicos. O sea, es un juego no para jugar 3-6 horas. No para jugar de manera diaria. Pero si de vez en cuando le quitáis el polvillo y echáis unos combates y lo tenéis por casa... Puede estar guapo, ¿eh? ¿De dónde coña ha salido esa moto, por cierto? Estaba diciendo que el bueno de Toldo es una creación de Rowan. Porque para quien no sepa el lugar de este canal, sí. Por culpa del puto calvo de Rowan nació Toldo. Oye, ¿por qué no puedo sacar objetos? ¿Dónde está el martillo, tío? Yo quiero pillar el martillo de juguete que me ha hecho mucha gracia. Bueno, una silla no está mal, ¿eh? A ver, vamos a concentrarnos un poquito. Primero de todo, me gustaría saber cambiar de objetivo. Quiero pensar que es con R3, efectivamente. Como ha sido toda la vida. Chaval, que no huyas. Que me tiene frito. ¿Por qué está quemándose el suelo? ¿Y por qué están saliendo estos recuadros en pantalla? Hostia, lo que no he visto en ningún lugar es para seleccionar una arena u otra. Seguramente me habré despistado. Una pregunta, una pregunta, una pregunta. ¿Por qué Stone Cold es la reencarnación de Doraemon? Que se estaba sacando de los huevos hasta una moto. Una guitarra. Hostia, qué viaje me ha metido el tío. Me tenéis frito, tío. Vaya sándwich que me estáis haciendo. A ver, tú, apártate un rato. Quédate ahí pensando. Y tú, Stone Cold, vente para arriba, hombre. Que tengo el movimiento especial. ¿Cuál tengo? Toma, toma, toma. Dale caña, toldo. Claro que sí. Dale, 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 dale. ¿Es zurdo? Ah, pues mira, no sabía que era zurdo, mi pana. Ahora faltas tú, ¿eh? Que no me he olvidado de ti, chaval. Vente. Vente, que te voy a dejar una espaldita nueva. ¡No, no, 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 no! Rowan, Rowan. Ah, no, me salió. Me salió bien, 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 bien. Es caos, es locura, es. Ayúdame. ¿Pero por qué has dejado que me rinda, tío? Estaban compinchados desde el primer momento. El puto calvo de Rowan ha ganado a su creación. Vaya insulto. Para terminar el vídeo, chicos, vamos a hacer un Royal Rumble de mujeres. Así las probamos también. No sé por qué, pero tengo el recuerdo de que era bastante complicado. A lo mejor no, ¿eh? Vamos a ver quién es mi elegida. Tiene que ser alguien que me vaya a dar la victoria en este Royal Rumble. Lita, por ejemplo, me parece interesante. Fijaos, Liv Morgan, ¿eh? Qué cambio. ¿Será Natalia? No, la verdad que no. Pues mira, voy a pillar a Rhea Ripley. Y aquí solamente tenía media 81. Todavía no estaba en su prime. Todavía no estaba en modo mami. De hecho, la cara es un poquito extraña. Así que vamos a pillar a Rhea Ripley. Me apetece. No he visto en ningún lugar la posibilidad de elegir al resto de participantes del Royal Rumble. Ni tampoco el orden. Así que creo que por narices sales en la primera entrada. O estoy ciego. Que también puede ser, ¿eh? Venga, va. ¿Contra quién empezamos? Contra mi querida Peyton Royce. No me acuerdo cómo se elimina. Mira, muchas gracias por explicármelo. Vale, es lo del E2-R2. Como lo de escapar de la Steel Cage. Que me parece la estipulación más divertida. La de la Steel Cage. Y ya está. Tampoco tiene mucho misterio. Bueno, ahora lo comprobamos. Y otro comienzo fatídico para nosotros. ¿Qué manía tienen en este juego de huir, eh, macho? Son todos una banda de cobardes. ¿Vale? Vale, ni de coña. Vale, ya pillo cómo va el asunto. Bastante sencillo. Y nuevamente las dos aliadas contra mí. Efectivamente. Oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué la máquina, cuando hay más de una opción, siempre se alía en tu contra? ¡Ojo, Peyton Royce! ¡Ojo, qué pedazo de reversa el cabrón! Una de las grandes críticas que tenía este juego es que tiene muy poca variedad de movimientos, la verdad. Y hay algunos reversas que están muy guapos, eh. ¡Vete para afuera, Nicky Cross! Bueno, pero es que ni de coña. Tienes que reventarla bien primero. Vale, pues no sé cómo, pero he cargado el Riptide. Así que la verdad, chicos, que, por cierto, que era entrado Estefaniera, ¿no? Salvo sorpresa, Nicky Cross debería ser... ¡No! Vale, con un solo remate. Vamos a activarnos aquí el potenciador este de repartir hostias como panes. Y para hostia, la que ha repartido Peyton Royce ahí en área. Ya os digo, me lo estoy pasando muy bien. Creo que tenemos un mal recuerdo porque es un juego que no tiene nada que ver a los de simulación. Porque salió en un año muy malo, después del desastre de 2K20. Pero está divertido, eh. De verdad que me lo estoy pasando muy bien. Y ya si gano este Royal Rumble sería cine. Lo malo es que se tarda bastante en eliminar. Y como solamente se pueden cuatro luchadores, pues va a ser bastante lento. Me da a mí que tenemos primerísima eliminada. Ahí lo llevas. ¿Qué entre otra? Hostia, Naya Jax, compañera, como tú por aquí. Venga, Stephanie, un abrazo, que vaya bien. ¡Oh! ¡Oh! ¡Falleció! ¡Hostia! Le hemos eliminado una patada, tú. Venga, Naya Jax, recuerdos a la familia, que vaya bien, tía. Ojo a la reina del OnlyFans, eh. Mandy Rose. Y creo que Asuka es la siguiente, chicos. Pues no, es Carmela. Venga, a tu casa. Hostia, me acabo de comer el remate. Creo que no voy a ganar, eh. Creo que me va a eliminar. Bueno, y Asuka está literalmente matando a Bribella. Menos mal que se han puesto a tirarme besitos en lugar de intentar eliminarme. Porque si no, me iba a casa, eh. Venga, Asuka, tú sí que te vas. Hostia, Sasha Banks, tú, entra a tope la tía. Hombre, yo creo que Rhea Ripley le tiene que deber dinero como mínimo a Sasha Banks, eh. Porque ha entrado obsesionada con nosotros. Pues aquí está la Final Four, chicos. Rhea Ripley, Bribella, Sasha Banks y la leyenda Mickie James. A ver si ganamos, va. Venga, Bribella, hasta luego. ¡No! Me eliminó Mickie James, tío. Y se ponen a celebrar. O sea, les daba igual ganar ellas. Solo querían eliminarme a mí. Hay una conspiración en mi contra en este juego, macho. Por mi parte, panas, dejo el vídeo por aquí. Espero de corazón que os haya gustado. Dejadme en comentarios cuál es el siguiente videojuego DW que queréis que traiga al canal. Y lo traeré sin problemas. Vamos a volver al maldito Prime, chicos. Como siempre, os voy a pedir que si no estáis suscritos al canal, os suscribáis completamente gratis, activando la campanita y dejando un fuertísimo like. Yo voy a mandar un saludete a cinco miembros del canal. Hoy saludamos a Luki Rojas, a Sergio, a Juan Fran Marín, a Christopher Rojo y al mismísimo Brock Lesnar. Si queréis aparecer en el siguiente vídeo del canal y que os pueda mandar un saludete, solo tenéis que ir a la descripción del vídeo y uniros a cualquier nivel de la membresía del canal. Si os ha gustado este gameplay de 2K Battlegrounds, os dejo por aquí una recomendación para que vayáis y disfrutéis de ella. Y súper importante, para enteraros de todo mi contenido diario, suscribíos al canal, chicos. Y sin más, panitas, que tengáis un muy buen día. Yo os mando un saludete y adiós.